hola como son mi gente bienvenidos a otro vídeo para este canal de youtube bueno si no me conocen mi nombre es carlos y yo hago vídeos para tiktok de tecnología pues ahora voy a crear contenido también para youtube este vídeo va a ser un poquito más especial no lo voy a editar no voy a hacer simplemente voy a estar reaccionando a mi cuenta de tiktok a mis primeros vídeos y también cómo fue que llegué a más de 4 millones de seguidores en un periodo de como de 7 8 meses voy a estar bien reaccionando a mis vídeos más virales y qué fue lo que hice o lo que hago para seguir creciendo en tiktok pero antes de todo mi gente mil gracias por todo el apoyo a todas las personas que se están suscribiendo a mi canal de youtube de corazón les digo que gracias no sé cómo cómo expresarme y decirles que gracias creo que la única forma de un creador decirle gracias es seguir creando contenido que le guste eso sí bueno como comencemos y bueno este mi cuenta de tiktok y por el momento en julio del 2021 tienen casi igual casi casi 4 millones me faltan 200 mil seguidores tengo 3.8 millones y es algo loco la verdad en mi vida me iba a pensar que iba a llegar a esta cantidad de seguidores la verdad gracias a todas las personas que me apoyan que me siguen a la verdad los vídeos están haciendo unos virales pues otros también agarran bastantes vistas como por ejemplo este 2.3 1.1 casi 5 millones es una cosa de locos pero bueno aquí tengo mi primer vídeo esto lo publique si no me equivoco hace como 8 meses 7 8 meses no sé cómo la verdad comencé a crear contenido en tiktok yo normalmente hacía vídeos para youtube pero hacía de como de juegos como de fortnite de fifa pero la verdad nunca se me dio y aunque no crean yo le dedicaba pero horas y horas a youtube porque mi sueño siempre ha sido ser como vídeo o como crear contenido para youtube pero pues nunca se me dio y pues yo soy de esas personas que soy que nunca se dan por vencidas e intenté facebook también se dio más o menos porque si es una cuenta pues más o menos grande pero no como tiktok que tiktok me da la oportunidad de soñar más grande y pues vamos a intentar otra vez con esta cuenta como creo que la tecnología me está yendo bien pues voy a estar siguiendo con tecnología pues mire este fue el primer vídeo no lo voy a poner el volumen o el sonido porque ustedes saben que youtube es un poquito estricto en esa forma de copyright eso si le pongo la música pues me lo van a quitar el vídeo y no queremos eso este primer vídeo se trataba de cómo jugar videojuegos clásicos gratis es como una página de un emulador tú vas y puedes jugar videojuegos como de nintendo de quemboy de playstation y gratis como juego como mario car de mario todos los antiguos o fue un vídeo que me gustó se hizo más o menos viral creo que en ese tiempo que lo publiqué en dos días agarró como diez mil vistas pero yo dije diez mil vistas creo que nunca lo había tenido yo me quedé como wow el siguiente día me acuerdo que publiqué este vídeo este vídeo que me vino todo raro y fue el vídeo que me hizo explotar a la cuenta y me hizo interesarme más en tiktok porque vi que había en tiktok un gran potencial me entiende este vídeo e hice a y se trata de cómo mejorar la calidad de tu cámara de iphone era como normalmente cuando tú lo compras pues viene de una un formato pues que la calidad no sale tan bien y te enseño cómo mejorarla y que grave como en 4k y en mejor alta calidad ese vídeo en un periodo de dos días agarró mate si no me equivoco como casi medio millón y ese vídeo me llegó a casi sin como 15 mil seguidores si yo estaba como casi me iba a desmayar hasta el momento tiene si no me equivoco 1.1 millón y tiene más de 24 mil likes o la verdad la gente le gustó yo no sabía que saben que bueno uno que pasa en el teléfono pues me imaginaba que ser algo que todos sabían pero como vi en casi bastantes personas no no lo conocen a este también se me hizo bastante viral a que se llamaba secretos ocultos de iphone que es como a donde está a donde bueno si ustedes no saben el teléfono iphone te registra cada vez a donde tú estás yo ya lo sabía porque un amigo me había dicho y aquí te mostraba cómo encontrar a dónde has estado tus ubicaciones más importantes y bueno a las personas les gustó este vídeo se me hizo también viral 14 mil de ese vídeo llegué creo que como a 30 mil seguidores como en tres días o yo estaba como como casi loco verdad pero mire el vídeo bueno después de esto pues comencé a publicar vídeos casi todos los días creo que no bueno este momento no he parado de publicar todos los días normalmente de dos a tres vídeos al día en ese tiempo estaba publicando hasta cuatro o cinco vídeos al día son me estaba como dándole echando las ganas porque vi el potencial y estaba creciendo eso si ustedes recuerden si ustedes quieren crear contenido la mejor opción es como como crear lo más posible 3 a 4 que es lo recomendable 3 a 4 vídeos de lo que sea puede ser de música o de tecnología o bailando o lo que sea pero entre más publican pues mejor y tiene más opciones que un vídeo de eso se haga viral eso bueno después de eso sí me ayudó eso verdad que estaba publicando agarraban vista pero recuerden que el algoritmo de tiktok pues a veces sube a veces baja después mis vídeos comenzaron a bajar vistas y bueno pues uno se pone medio triste pero bueno seguir y seguir y seguir hasta que en un tiempo publique este vídeo que se llama código de celular que hasta el momento tiene que es el vídeo más viral que tengo tiene 32.9 casi 33 millones de vistas y miren tiene más de 2 millones de likes este vídeo creo que fue que explotó mi cuenta de tiktok si no me equivoco es de esos 32 a millones de 6 de vistas que tienen creo que se suscribieron casi casi medio millón de personas me convencieron a seguir o casi un millón no me acuerdo cuánto pero mis notificaciones de tiktok que estaban como creo que por segundo agarraba como como mil seguidores no sé cuánto pero fue una cosa de loco yo estaba la verdad me me puse bien contento porque la verdad siempre le echado ganas a la cosa de crear contenido nunca se me daba y tengo ya creando contenido como más de seis años creo yo creando contenido y nunca se me daba pero soy de las personas que creo mí mismo soy positivo y hasta que me dio hasta que se dio gracias a dios la verdad soy soy todo bien bendecido la verdad porque ahora tengo como les dije tengo casi casi cuatro millones si no me equivoco soy una de las páginas más creo que soy una de las páginas en tecnología creo que en el mundo con más seguidores si la verdad que le echo bastante ganas a todo esto y si me siento pues bendecido y mil gracias a todos ustedes que me apoyan en este en este en esta historia pues en este en este cuento en este sueño digamos la verdad gracias por todo y si simplemente quería mostrarle cómo fue que crecí mis vídeos que me ayudaron mis vídeos más virales y como se miran aquí siempre estaban creciendo pero no tanto pero 100.000 cada vídeo tiene 100.000 vistas siento que la 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 cosa de tecnología pues es bien popular y más ahora en estos tiempos que todo el mundo lo lo usa y si a pues nada está en mi cuenta de tick tock y también publicó vídeos en instagram esta cuenta la quiero usar para para todo esto para obviamente tutoriales de tecnología también reaccionando cosas contestando preguntas un poquito de todo eso pues eso es todo mi gente sólo quería mostrarles cómo fue que llegué cuánto tiempo me tardé y qué fue lo que estoy haciendo pues creo que el secreto de tick tock es publicar seguido todos los días contenido entretenido que a la gente le guste y écharle ganas creo que lo más importante es écharle ganas ser positivo no pensar tanto en las vistas o no los seguidores porque eso si tú te vas en base de eso nunca vas a crecer como persona o como creador de contenido recuerda que el principio es difícil como aquí en youtube aquí en youtube pues no sé si va se va a dar puede ser que sí puede ser que no pero no significa que me voy a dar por vencido le voy a echar ganas y si no funciona pues no funciona lo mejor que voy a decir que intenté ésta me hice mi tercera vez intentando crecer en youtube la otra vez no funcionaron no me doy pervencido y pues aquí estamos o mil gracias mi gente recuerda suscribirte y lo vemos en la próxima chao